Si pudiera convertir mi pensamiento en el dios Si pudiera revivir aquel amor en tu dios Qué feliz podría ser, qué feliz podría vivir Si pudiera convertir mi gran amor en tu vida Hoy que debo aceptar que ya nada es verdad Aún quisiera creer que todo es realidad Y poderte besar, abrazar y mirar En tus ojos el juego de amor Ya que solo en mi cuarto he llorado en silencio Me he mordido los labios porque yo no he dejado de amarte Aún te sigo queriendo, papi Y el pensamiento en un hecho Si pudiera revivir aquel amor en tu dios Qué feliz podría ser, qué feliz podría vivir Si pudiera convertir mi gran amor en tu vida Y hoy que debo aceptar que ya nada es verdad Aún quisiera creer que todo es realidad Y poderte besar y poderte besar, abrazar y mirar Si pudiera convertir mi pensamiento en un hecho Si pudiera revivir aquel amor en tu pecho Si pudiera revivir aquel amor en tu pecho Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Mi señor Gracias por ver el video.